Música Les damos la bienvenida al programa Compartiendo la Visión. Les habla Elaine Enríquez. Hoy tenemos un invitado muy especial, Ricardo Barrero, Director General de Branded Media y Gente Max. Ricardo Barrero, nuestro invitado, nació en Venezuela. Estudió cinematografía en Estados Unidos. Trabajó 10 años como Director de Public Broadcast Service Television, PBS, en Miami, Florida. Con una trayectoria de más de 25 años como cinematógrafo y Director de Producciones Independientes en el área de la Florida. Además de disfrutar de la fotografía y la producción de cine y televisión, emprender es su otra pasión. En 1998, buscando oportunidad de crecimiento profesional y éxito financiero, además de crear impacto y contribuir con la comunidad de pequeñas y medias empresas, creó su propia compañía, Branded Media, con sede en el sur de la Florida. Branded Media es un negocio familiar. Bienvenido, Ricardo. Qué gusto, qué honor. Gracias por la invitación. Tenerte acá en el programa. Gracias, gracias. Muy amable. Estoy muy contenta porque somos parte de esta gran familia, tanto ustedes con nosotros y nosotros con ustedes. Amén. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Cómo fue la inquietud de comenzar a Branded Media? Bueno, Branded Media sale de una... Empieza como un hobby y termina siendo como una necesidad. Se convierte en una necesidad. Porque Branded Media empezamos a hacer la publicidad en los televisores, ayudar a personas locales, porque yo soy director de televisión. En ese momento yo estaba ayudando a mis padres en su negocio, entonces había dejado un poco la televisión al lado. Y entonces lo empecé como un hobby. Pero dije, bueno, voy a hacer televisores que anuncien a negocios locales para ayudar a los pequeños negocios y me mantengo yo en lo que a mí me gusta. Y empezó el hobby, se convierte en una necesidad, porque lamentablemente con la burbuja del 2008 perdimos todo el negocio, se perdieron muchas oportunidades. Yo perdí mi trabajo también, nos quedamos en la calle y lo que nos quedaron fueron los televisores. Entonces empezamos esa idea de cómo hacemos que ahora no solamente sea para beneficio de la audiencia de nosotros, sino que también sea un beneficio económico para nosotros. Entonces empezamos un proyecto de hacer una red de publicidad que funcione para todo tipo de negocios. Ahora para las personas que nos miran y dicen, wow, yo tengo un negocio y yo quiero promocionarlo. ¿Cómo es el funcionamiento? ¿Y cómo es que las personas pueden hacer esto una realidad donde su negocio se puede ver en muchos lugares acá de nuestra localidad? Bueno, la ventaja es que ya nosotros tenemos una red de más de ciento y pico de establecimientos donde hacemos la publicidad. Entonces para una persona anunciarse con nosotros es solamente llamarnos y entender su negocio, porque la publicidad que nosotros hacemos es uno de los medios más fuertes de anuncios que existen en este momento, aparte del social media, de lo que es online. Es uno de los medios más fuertes publicitarios. Y entonces es entender el negocio de la persona, porque para anunciarse no es solamente hacer un PowerPoint o poner un slide, no es un billboard, esto es un televisor interactivo. Entonces tienes que conectarte, igual que en las redes sociales, tienes que conectarte con la audiencia. Entonces, ¿cómo hacemos ese mensaje de tu negocio en 20 o 30 segundos? Es tratar de que conecte y poner una oferta, porque ahorita las mayor personas funcionan con una oferta. Ese es el gancho para que la persona te llame. Entonces eso es lo que es, es un poquito más que solamente un televisor. Hay que estudiar un poquito el negocio y ver cómo podemos llamarle la atención a la audiencia para que reaccione en un llamado a la acción y que se convierta en un lead para el cliente. Ahora, ¿cuáles han sido los contratiempos y los tropiezos que uno enfrenta en cuanto a, por ejemplo, establecer una empresa que sea fructífera e efectiva? Nos vamos a comerciales, pero al regreso, por favor, contéstame esa pregunta. Ahí nos vamos y nos vemos en breve. Quédese ahí sintonizando con nosotros. Obvia Radio y Obvia TV tiene los servicios de filmación en el sitio. Eventos en vivo. Singular o multicámaras. Podcast, camarógrafo y un equipo de estudio para que tu producción o evento quede al más alto nivel. Puedes contactarnos al 786-302-9247 o visita nuestra página obmradio.com, Obvia Radio y Obvia TV en producciones y eventos. OVM Smart Store es para ti. Tenemos novedades de cosas que puedes comprar que te ayudarán a llevar el mensaje donde quiera que tú vayas para inspirar a toda persona que te rodea. Tenemos pulóveres, tenemos tazas, tenemos también artículos para los teléfonos y muchas otras cosas más. Espero las disfrutes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seguimos con mucho más de nuestro invitado Ricardo Barredo. ¿Cuáles han sido los contratiempos y los tropiezos que has tenido que pasar para entonces levantar una empresa y tener esa fe de que esto iba a funcionar? Bueno, los tropiezos han sido muchos. Primero fue la tecnología. Cuando empezamos esto, el medio estaba muy, muy, este, la tecnología no estaba a la par de lo que muchos de los clientes y muchas de las compañías necesitaban. Entonces fue agregar el internet. Entonces empezamos primero con sistemas manuales y después integramos el internet. Entonces siempre ha sido un proceso de crecimiento tecnológico que muchas empresas que han sido competidores de nosotros no se han preocupado tanto de la tecnología sino más bien del cliente. Nosotros nos preocupamos de los dos, de que la tecnología vaya creciendo y mejorando y asegurarnos de que el cliente tenga el beneficio que él quiere ver. Entonces el beneficio que nosotros le damos al cliente es branding, darlo a conocer alrededor de su área de acción. Y eso funciona mucho en la parte demográfica, en la parte publicitaria de marketing, es perfecto. Otro de los tropiezos que siempre hemos tenido, a veces es la misma gente. Los mismos clientes no te dan la oportunidad de, o no se dan a veces ellos mismos la oportunidad de que su negocio crezca por medio de la publicidad. Porque todo el mundo quiere publicidad y quiere cliente rápido. Y entonces hay publicidades que funcionan más lento. Nos ha costado porque a veces consigue, estamos trabajando con marcas que ni siquiera, o con compañías que ni siquiera tienen su marca unificada. O tienen un flyer verde, pero entonces la página web de ellos es azul, el número de teléfono de la página web no es el mismo de la tarjeta. Entonces nosotros trabajamos con ellos en unificarle la marca y se les dice, tienes que unificar tu marca. Porque si no, entonces la gente a veces no te identifica. Y cuando la gente no hace conexión, no compra. Sí, es verdad. Y qué importante organizar tu marca para que cuando las personas la perciban, la perciban de la manera que tú anhelas. Y es lo mismo de las redes sociales. ¿Cómo vamos a hacer una conexión en las redes sociales? Si mis redes sociales son amarillas, pero mi página web es verde. No funciona, no hay conexión. Entonces todo tiene que estar unificado. Y hablando de conexión, estoy viendo un hombre que a través de experiencias muy difíciles ha podido vencerlas. Porque hoy tienes a Branded Media. Y también vamos a hablar un poquito más adelante en el programa de Gente Max TV. Cuéntame un poquito de tus testimonios. Bueno, nosotros, yo soy director de televisión. O sea, yo empecé muy joven. Gracias a Dios tuve la bendición de que me enamoré del cine y la televisión a los 18 años. Y empecé a trabajar en esa área a los 18 años. Entonces tuve la oportunidad de trabajar en iluminación, en comerciales, en películas. Y ese mundo me fascina. Se me dio una oportunidad de llegar a entrar a ser director de PBS, de Public Broadcasting Station, localmente aquí en Miami. Por 10 años tengo más de 3.000 programas dirigidos para ellos. Y documentales y muchas cosas, muchos proyectos maravillosos que hice con ellos. Entonces tengo todo ese conocimiento, lo traje y lo incluí en Branded Media y ahora en Gente Max. Pero como todo en la vida tiene estropiezo, la vida no es linear y no es todo color de rosa. Tenemos bastantes desvíos y tenemos bastantes carros en el camino. Entonces uno de los primeros obstáculos fuertes que yo tuve fue que lamentablemente con la inestabilidad de Venezuela, de mi país, mis padres tuvieron que salir de Venezuela. Mi papá perdió su pensión y todo su trabajo en la industria petrolera porque él estuvo en los que tuvieron que salir con una de las huelgas petroleras. Gracias a la situación de política de Venezuela con Chávez en ese momento. Entonces ahora yo tengo que mantener dos familias, la mía y mis padres. Entonces decidimos hacer una empresa y yo me puse al frente a ayudarlos. Una empresa de real estate porque mi mamá sabe de real estate. Entonces crecimos, conseguimos un socio y creíamos que todo estaba yendo bien. Entonces los socios son como el matrimonio. Si no los conoces más, la gente las conoce más en las malas que en las buenas. Así es, Ricardo. Seguimos con nuestro invitado Ricardo Barredo, pero ahora les presento el segmento Conversando con tu abogado Erwin Díaz Solís. OBM Smart Store es para ti. Tenemos novedades de cosas que puedes comprar que te ayudarán a llevar el mensaje donde quiera que tú vayas para inspirar a toda persona que te rodea. Tenemos pullovers, tenemos tazas, tenemos también artículos para los teléfonos y muchas otras cosas más. Espero las disfrutes. OBM Radio y OBM TV tiene los servicios de filmación en el sitio, eventos en vivo, singular o multicámaras, podcast, camarógrafo y un equipo de estudio para que tu producción o evento quede al más alto nivel. Puedes contactarnos al 786-302-9247 o visita nuestra página obmradio.com, OBM Radio y OBM TV en producciones y eventos. Trabajamos con excelencia. En OBM Global Network estamos siempre innovando. Les traemos una nueva edición de una revista que acaba de ser lanzada donde trae música, trae información de todo lo que usted necesita conocer para que su vida sea cada día mejor. Así que síguenos y los invito a que puedan ver la revista y disfrutarla. ¡Suscríbete al canal! En Compartiendo la Edición presentamos Conversando con tu Abogado. Erwin Díaz Solís estará respondiendo todas tus inquietudes sobre temas migratorios. Y ya con ustedes, Conversando con tu Abogado. ¿Cómo están amigos? Yo soy el abogado Erwin Díaz Solís, abogado de inmigración en la ciudad de Miami, Florida. Estás en sintonía con Conversando con tu Abogado. Gracias por estar en sintonía con nosotros el día de hoy. Vamos a hablar de una cosa sumamente importante. Ustedes nos han estado preguntando, Dr. Erwin, ¿qué pasa si me niegan mi caso de asilo? Bueno, vamos a tener dos partes. Esta semana, parte 1, la próxima semana vamos a hablar sobre las negaciones en la corte, parte 2 de este programa. Así que hoy nos vamos a concentrar en las negaciones de los asilos afirmativos o algunos de ustedes lo llaman asilos administrativos ante las oficinas de asilos. ¿Cómo termina tu caso de asilo ante la oficina de asilos? Si es que tú ingresaste, por ejemplo, de forma legal a los Estados Unidos y aplicas de forma afirmativa, tú solicitas asilo dentro de los Estados Unidos. Recuerda que solamente tienes un año para solicitar asilo desde tu última llegada a los Estados Unidos. Muy importante que cuando presentes el formulario I-589 en el cual solicites asilo, que se tenga base legal. Tienes que probar que has sido perseguido, amenazado, amedrentado o detenido, ya sea por tu raza, por tu religión, por ser parte de un grupo social particular, por tu nacionalidad o por tu opinión política. Una vez que tú presentas el caso, vas a recibir un recibo y más adelante una cita de huellas y a los 150 días vas a poder solicitar tu permiso de trabajo. Una vez que te llega la cita de la oficina de asilos, tienes que presentarte y también tu familia si son parte de tu asilo. En esa entrevista, el oficial te va a hacer una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿por qué saliste de tu país o por qué estás solicitando asilo? Y va a concluir la entrevista haciéndote una pregunta, ¿qué crees tú que te ocurriría el día de hoy si tú regresas a tu país? Así que te tienes que preparar bien para esta audiencia con un oficial de asilos. El oficial al final te va a indicar, tienes que regresar en dos semanas a recoger en persona la decisión o te la vamos a mandar por correo. Si es por correo, podría demorar esta decisión varias semanas o varios meses en que la recibas. La decisión puede ser, te aprobaron el caso, lo que quiere decir que vas a poder aplicar más adelante a la residencia. Pero la pregunta es, ¿qué pasa, doctor, si me dicen no al asilo? Si tú ya no tienes ningún tipo de estatus, te van a referir o van a mandar tu expediente al juez de inmigración, ante el cual vas a poder nuevamente presentar tu caso de asilo. Pero, ¿qué pasa si estás en estatus legal? Por ejemplo, todavía tienes una visa de estudiante y estás todavía con estatus legal de estudiante. O lo más común, el caso de aquellas personas que tienen TPS. Muy común es el caso de los venezolanos que tienen asilo y también tienen TPS. Si ese es tu caso, la oficina de asilos, antes de negarte, te tiene que mandar una notificación de intento de negación llamada el NOID. Notice of Intent to Denied. Te van a dar 16 días desde la fecha que tenga esa carta. Ten cuidado, no es de la fecha que lo recibas. Es la fecha que tiene la carta y solamente tienes 16 días para presentar lo que se llama una respuesta o un rebuttal. Eso quiere decir que es una especie como de solicitud de reconsideración o una especie de apelación. Tienes derecho de que tu abogado mande, por ejemplo, un argumento o argumentos legales de por qué sí te deben dar el asilo, por qué piensas que se equivocó en el análisis esa oficina de asilo y tienes una oportunidad adicional de ganar tu asilo. Así que tu abogado te puede asistir con este documento. Muchas gracias por su sintonía y pasamos ahora a Elaine a Compartiendo la Visión. Gracias. Obvia Radio y Obvia TV tiene los servicios de filmación en el sitio. Eventos en vivo. Singular o multicámaras. Podcast. Camarógrafo. Y un equipo de estudio para que tu producción o evento quede al más alto nivel. Puedes contactarnos al 786-302-9247 o visita nuestra página ovmradio.com, OVN Radio y OVN TV en producciones y eventos. Trabajamos con excelencia. OVN Smart Store es para ti. Tenemos novedades de cosas que puedes comprar que te ayudarán a llevar el mensaje donde quiera que tú vayas para inspirar a toda persona que te rodea. Tenemos pullovers, tenemos tazas, tenemos también artículos para los teléfonos y muchas otras cosas más. Espero las disfrutes. Gracias. 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 Gracias por estar ahí con nosotros. Seguimos con nuestro invitado especial, muy importante para nosotros acá en OVN TV, Ricardo Barredo. Él es director general de Branded Media y también de Gente Max TV. ¿Eres apasionado por la televisión, por el cine? Lo podemos ver en todo lo que nos has compartido. Indáganos un poquito más sobre esa pasión que te lleva a esta empresa tan hermosa que es Branded Media y también Gente Max TV. El emprendimiento es algo que yo creo que se nace y se cultiva. Entonces, siempre me ha gustado crear. Quizás por eso me gustó mucho el cine y la televisión y por eso arranqué. Y con PBS aprendí a comunicar. Me he dado cuenta de que el público hispano no tiene tanta información o tanta educación sobre los Estados Unidos como deberíamos para poder crecer como familias y como profesionales también. Entonces, sale la oportunidad que se nos dio de hacer Gente Max. Entonces, la idea de Gente Max es un canal que sea cultural, donde muchos artistas que tenemos acá en el sur de la Florida no tienen un outlet, los artistas hispanos, latinos, no tienen un outlet publicitario o darse a conocer o lo entrevistan en español. Entonces, nosotros queremos ser ese outlet. Queremos ser también un outlet para darle educación, información sobre inmigración, sobre tantos temas que son importantes y que a veces en las redes son rumores. Estamos hablando de un rumor aquí, un rumor allá. Entonces, si nosotros hacemos programas y contenido que sea importante, que sea de valor para nuestro público hispano, ellos tienen una oportunidad de crecer, de informarse correctamente, no perder dinero, sino que pueden conseguir la información que ellos necesitan y después buscar el profesional que los pueda ayudar en inmigración o en cualquiera de las áreas, en finanzas. Muchas veces no sabemos ni siquiera, viniendo de los países de nosotros, no sabemos cómo funcionan las tarjetas de crédito en los Estados Unidos. Entonces, nos metemos en deudas. Entonces, toda esa educación es lo que queremos que Gente Max los ayude. Y es tratar de hacer un canal que sea como un Discovery Channel, como un National Geographic, pero que sea informativo, donde el público hispano pueda conseguir la información que necesita, tanto cultural, artística, y que se representen, porque queremos representar, si Dios quiere poder representar a todas nuestras nacionalidades, argentinos, uruguayos, colombianos, ecuatorianos, mexicanos, todas las nacionalidades se han representado. No, el cubano afuera. No, el cubano tampoco, que son la mayoría. Entonces, sí, esa es la idea, ese es el concepto, y a mí me gusta emprender cosas nuevas. Entonces, la idea también de Gente Max es que sea ese proyecto que nunca se acaba. Ricardo, ¿qué consejo les puedes dar a nuestra audiencia para aquellas personas que quieren emprender en los negocios? Que mantengan un enfoque. Siempre tienes que mantener un enfoque y siempre perseverar. No puedes rendirte, porque como emprendedor, tú eres responsable de todo y siempre vas a tener muchos obstáculos, muchos no. Pero cuando, pero detrás de cada no, yo siempre cuando empezaba a vender y eso, le decía a la gente, cuando me decían no, yo le daba las gracias. ¿Por qué le daba las gracias? Porque sé que él sí viene. Entonces, no puedes, tienes que perseverar. Y tú eres un gran ejemplo a seguir y me honra estar aquí contigo. Gracias. Y aprender mucho de ti, porque tienes mucho que dar. ¿Cómo las personas se pueden comunicar contigo y con tu empresa? Bueno, con Branded Media se pueden comunicar por las redes sociales, por nuestra página branditmedia.com. En las redes sociales que estamos también, el teléfono de la oficina es 305-816-8839. Y Gente Max, es gentemax.com, que quisiéramos que la gente lo vea, vea nuestro canal antes de llamarnos, porque lo importante es que se conecten. Cuando ya se empiezan a conectar, yo sé que las bendiciones vienen para ambos, para tanto el cliente como para nosotros. Gracias, Ricardo. Gracias a todos ustedes, nuestra hermosa audiencia. Espero este programa le haya sido de mucha bendición. Visite esta hermosa plataforma, Branded Media y Gente Max. Nos vemos en la próxima edición de Compartiendo la Visión. Bye, bye. OVM Smart Store es para ti. Tenemos novedades de cosas que puedes comprar que te ayudarán a llevar el mensaje donde quiera que tú vayas para inspirar a toda persona que te rodea. Tenemos pullovers, tenemos tazas, tenemos también artículos para los teléfonos y muchas otras cosas más. Espero la disfrutes. OVM Radio y OVM TV tienen los servicios de filmación en el sitio, eventos en vivo, singular o multicámaras, podcast, camarógrafo y un equipo de estudio para que tu producción o evento quede al más alto nivel. Puedes contactarnos al 786-302-9247 o visita nuestra página ovmradio.com OVM Radio y OVM TV en producciones y eventos. Trabajamos con excelencia. En OVM Global Network estamos siempre innovando. Les traemos una nueva edición de una revista que acaba de ser lanzada donde trae música, trae información de todo lo que usted necesita conocer para que su vida sea cada día mejor. Así que síguenos y los invito a que puedan ver la revista y disfrutarla. OVM Radio y OVM TV te ofrecen los servicios de transmisión en vivo, filmación, edición de audio y video, creación de comerciales, Servicios de VoiceOver Contáctanos al 786-302-9247 o búscanos en las plataformas de Instagram y Facebook como OVM Radio y OVM TV OVM Radio y OVM Radio y OVM Radio y OVM Radio.